Es el Opinada, un resumen de las noticias raras de la última semana, con opiniones basadas en nada. Rechazan a Paco el de las empanadas por grosero. Es que uno siempre trae ganas, o sea, uno no siempre trae ganas de una empanada, a veces con una quesadillita es suficiente, ¿no? ¡Oh! Una papallita, así, cuando quieres comer ligero, uno que no quieres de nada pesado. ¡Qué, güey! ¡Ahí vas! Un hot dog, hacer un hot dog. Un fuck, no, yo como fuck dog. ¿No te acuerdas? ¿Qué haces un hot dog antes de ser? ¡Ah, petejo! ¡No! ¡Ay, imbécil con razón! Dije, me suena, pero no, ¿qué pedo? Así no va. De Leonardo, tengo 20 años, los dos que ganaron no me respondieron, así que saluden al primero que vean. Pero lo saludo ¿cómo? ¿Como el diablo o lo saludo con... ¡Al Jegel, no! ¡Al Jegel, no! Es 20 años. ¡No, ya sí tampoco! ¡Ay, ahora sí la tido! ¡Ay, sí tampoco va a ser! Saluda a Maispato Puffa. Ok, no, pues no sé. ¿Cómo que no hay necesidad de irme al cielo para el infierno? Mejor más rápido. No, aquí hay cosas que hacer. Con hueva mata... Vamos a darle eso, ¿no? Lo que dice. Sí, salúdalo, con saludo de Pato dice. A ver, Mazorca, un saludo a Mais. A ver, el que tú quieras, uno más. No, ya. Porque hizo dos conocenes. Ah, sí es cierto, ok. Para Osmar. El que tú quieras. A ver. El que tú quieras. Osmar, güey. ¡Tú, pendejo! ¡Era uno cada uno! No, no eran dos de Pato. Chica, yo no hago saludos, güey. Es el Elmo y la folia. ¡Ey! ¡Ausmar! ¡Échame un cable, cabrón! ¡Ya valió! ¡Por favor! ¡Me están quemando los plantas de los pies! Como Cuauhtémoc, culero. ¡Hágase para allá! ¡A la verga, no, pendejo! El diablo queda traumado si entra al infierno. No, hombre, el diablo está bien cabrón. Salúdame a la May, Adrián. Vamos a lograr unos vergasos. ¿Qué te parece? El diablo queda traumado si entra al sótano. Sí, probablemente sí. El diablo dice, a la verga, güey, ¿qué es esto? A ver. El Game Max, YouTube. Un día vamos a ver si el diablo, vamos a ver qué pasa si el diablo se asoma al sótano. Va a decir, no mames, es lo más horrible que he visto. A ver, pero, ¿qué dice la nota? A ver, me interesa este güey. En 2016, Francisco Orihuela, mejor conocido como Paco, el vendedor de las empanadas, se convirtió en uno de los comerciantes más populares de las redes sociales por la forma en la que se presentaba a sus clientes y lograba convencerlos de comprar el producto. Típico vendedor que a huevo quiere meterte su promoción, entre comillas. ¡No, cabrón! No quiero un tour a la lista de la piedra. No me importa que me incluyas una pinche cubeta de cerveza. Tú sabes quién eres en Mazatlán, hijo de tu puta madre, afuera del OXO. ¡Ay, cálmate, cálmate! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No, es que es hijo de la chingata! ¡No, güey, güey, güey! ¡No, güey, güey! ¡Y chingue y te decía, ey, ya va la morra! La morra se ve que quiere ir, pende... Pues sí, güey, pero deja estarme poniendo un cuatro enfrente. ¡Eso no se hace! ¡No se hace, culero! No, pues es que, güey, 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 pues es que estás en zona, en zona turística también. ¡Tú, cálmate, cálmate! ¡Pues sí, güey, pero qué pedo, qué chingados! O los vendedores de flores que te dicen, miren, son para la damita, ¿a poco no le va? ¿A poco la dama no se las merece? ¿Y tú, a poco no te mereces un verga? ¡Uy, yo se la apliqué de regreso, güey! Oiga, joven, y que no sé qué, no le quiere comprar una flor aquí a la muchacha. ¡Ah, mira! ¡Ahí está, mi amor! ¡Ahí está este güey! ¡Vete con él! ¡No, no, no! ¡Vete con él a la verga! ¡Él está andando ofreciendo flores! ¡Ah, qué chingados, no! ¡Muy chingón a tú! Y así ya mejor se fue, güey, o no, no, a la verga. ¿Y viste cómo el vendedor se la llevó, se la llevó? ¡Se la llevó! ¡Se se ve con la borra! ¡Se se ve con tu borra! ¡Y tú bien petejadas! De fondo nomás puse la canción de ese hombre, mamón. ¡De huevo! ¡Vende a mi chico! ¡Y vendedor de flores! ¡Se me pasó! ¡Ah, pato! ¡Qué grosero eres! ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! Y esta de la deán hasta le enseñó al diablo a hablar barrio. ¡No, el barrio! ¿Tú crees que...? A ver, el barrio. O sea, el diablo les enseñó a los del barrio a hablar así, güey. Mira, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así de simple. Eso me decía mi abuelo. ¿Dónde hablo en el épico? En el épico. Ya, ya no puedo leer. Ay, qué pedo. Dice Movistar. ¿Dónde hablo en el equipo Pokémon de Dios? ¿Está Arceus, Bidoff o Parachirisu? Pues pregúntale, güey. Dónale para preguntarle cosas. No, al diablo le pueden preguntar cosas de ustedes, como si fuera el tarot. El diablo les va a responder. Pero acuérdense que trae también un efecto negativo a lo que sea que le pregunten. La otra noche te esperé bajo la lluvia mil horas. ¡Ay, como un perro! Mil horas, como un perro. El Pachmiu ahora nos está viendo. ¿En qué nos estás viendo? En la licuadora, ¿no? Está loco. Está loco. A ver. Sin embargo, como suele suceder en internet, luego de varios meses comenzó a perder el alcance que tuvo al inicio. Mira, qué curioso. ¿Quién sabe por qué? Sí, bueno, igual que lo final. Además de que se sumó el reclamo de miles de mexicanos quienes consideraron que cometió un error al rechazar la beca que el multimillonario Arturo Elías Ayub le ofreció en su momento. Imagínate que Elías Ayub, el esposo de la hija de Carlos Slim, te ofrece una beca para convertirte en un vendedor bien pistola. Y tú, como crees en la meritocracia, le dices no, porque piensas que vendiendo empanadas vas a ser multimillonario. No mames, dicho borro pendejo. No mames, eso hizo. Sí, güey, Elías Ayub, en su momento, cuando él estaba chiquito, le dijo, mira, mi hijo, tú traes con queso los tamales, traes, ¿cómo se llama? ¿Traes con carne los tacos? ¿Quieres una beca? Las empanadas, en este caso. ¿Traes con lechuga la torta? ¿Quieres una beca para ponerte acá bien pirinola y estudiar y tener tu empresa y todo conmigo? ¿O vas y chingas a tu madre? Ah, ¿con ella? ¿Trabajar con él? Ah, la beca. Es una beca para que estudiara y aprendiera con él, sí, güey. O sea, imagínate ir con Elías Ayub, el quien, o sea, bueno, a ver, sí ha hecho cosas, pero lo más, lo más cabrón que hizo fue cogerse a una morraza, porque, sí, güey, o sea, o sea, pero ese es lo correcto, no te cogiste a cualquiera, te cogiste a la del patrón. Mira, mira, cuate, la verdad, me encanta tu producto, pero estoy fuera. Está hermoso. No, no sé ese, güey. No, la beca, qué pedo. Te voy a coger. No, no sé, 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 pero el punto es ese. Está patrísimo, la neta, me encanta el producto, me encantó tu culo, yo estoy dentro. Yo estoy dentro de tu empanada. No, el vato. Señor diablo, el maíz es una fruta de las gotas, el maíz no es fruta, güey. Empanadas, no sé qué decir, pues no digas nada, tome o qué. El maíz es una fruta, change my mind. Pues, a ver, no. Osmar, no, volví después de una hora, ¿qué se cuentan? Ya se va a acabar, compadre. Estamos leyendo de que Elías Ayub se cogió una señora. No, no es cierto. Estamos hablando de que el morro este, pues, rechazó en su momento cuando estaba chiquito la beca de Elías Ayub. Y ahorita, pues, mira. Ahorita vamos a ver más o menos en qué quedó la historia de este güey. Ahorita mejor se fue al Gandhi y se compró el libro de ese güey. Ni pedo. Ándale, es lo más cerca que va a estar. Es ese, el de padre rico, padre pobre. O pequeño puerco capitalista. ¿Cómo se llama esta tontería? ¿Hábitos atómicos? ¿Qué más? Yo lo estoy viendo, no, Nato. No mames, dice. Autoyudas bien imbéciles. ¿Qué, güey? Así yo ya soy dueño de mi propia empresa, güey. Y se hacen tortillas, puto. No, las ochenta y tantas leyes del poder. ¿Qué más, 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 Lick, güey? Los secretos de la mente millonaria. Ay, no. ¿Cómo? Había otro más, güey. Los siete caminos para ser millonario. Ah, la verga. Ah, no seas favor, no vas a ir siete, güey. El inversor, el inversor inteligente, güey. Los secretos, o sea, todos siempre son así como mente millonaria. O la mentalidad del millonario. O tú eres pendejo y yo no. O sea, si tiene, si tiene leyes, secretos y millonario junto, güey. No los compres, güey. No los compres a la verdad. Ah, era. Este de Carlos Muñoz, el código de la mente millonaria. Ay, cabrón, dame dos. No, y todavía es otro, güey. El counter de ese libro es Diego Rosarín. Ese, güey. ¿Por qué crees lo que crees, güey? Ahí, güey, es la frase de por qué crees lo que crees. Es el counter de ese libro, es súper efectivo. No, hombre. Saúl Martínez, ya, patote, patotective, cabrón. Ya te elegí. Deja de hacer el spam, por favor. Las frutas tienen semilla, las verduras no. El maíz tiene granos. Los granos son las semillas. El maíz es una fruta. Puede ser, lo voy a investigar, no sé. Yo nací en tiempo de tercera, pero mi primera consola fue un DS con platino del Fuego Kukis. Tiene que ver, Osmar. Pinche, Emanuel Klo también, ¿o qué? Y una nutria. École. Tus directos siempre me han recordado los programas de radio que escucha mi jefe. Gracias, supongo, no sé. No sé. Ah, el piolen por las mañanas escuchaba mi jefe. Pero bueno. ¿Cómo se llama? El vacilón. Manolo cabecero, huevo, güey. No, pero... ¡Coño de la madre! ¡Me rasco! ¡Ay, la puta! ¿Cómo dice el güey? Pero, ¿qué? ¿Cómo? ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Ay, la puta que te parió! Pobrecito, manolo cabecero, huevo. Muchas gracias, Pigmacos. Espero que sea un cumplido y no un insulto. Unas empanadas o un consejo millonario, Adrián. No, pues dame tu... Con la empanada de la... Sí, güey. Con tu empanada, con tu empanada rellenita de tu carne. Con eso, güey. ¡Ay, no! Luego de estar varios años un poco ausente en redes sociales, desde hace un par de meses Paco ha comenzado a aparecer nuevamente. Los videos en los que ofrece sus empanadas a los turistas, pues, en Acapulco, ¿no? Lo leí bien mal, ¿verdad? Sí, güey. Paco ha comenzado a aparecer nuevamente. ¡Ah, es que lo escribí mal! ¡Pendejo! A ver, básicamente, los videos de Paco han vuelto a aparecer. En los que él vende empanadas en Acapulco. Ya, para que hermano no se la pelee editando. Pero parece que con el pasto... Con el pasto, Dios mío. ¡Oh, que la chingada! Ya estaba bien pedo cuando estaba escribiendo eso. Pero parece que con el pasto... Ya, bájale, ya, bájale. ¡Suéltame! Parece que con el paso de los años, su estrategia no funciona de la misma manera, ya que ha sido expuesto en algunas ocasiones. Me van a comprar o no, hijos de su puta madre. O te llevas la orden de empanadas, o te llevas una orden de vergasos. ¿Cuál quieres? Mira, el señor de allá de la esquina me está grabando y ahora ustedes van a quedar bien pendejos porque no me compraron. ¡Guache, güey! Esta vez se volvió viral como un grupo de turistas. Decidió rechazar la compra de las empanadas que Paco les ofreció, pero parece que su respuesta ha generado un debate en redes sociales, pues algunos consideran que fue arrogante. Aunque también hubo quienes lo defendieron mencionando que es su forma de vender. Vamos con el video, pato, así te estoy compartiendo pantalla. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, cabrón? ¡No, ya no, güey! ¡Se ve el de gallo! ¡Ah, ya vi por qué! Parece que a veces conoce mi... ¡Guacho, guacho, guacho! ¿Estás viendo la pantalla, mi amor? Vamos, gente, vamos a escuchar a continuación cómo Paco intenta vender unas empanadas para darles contexto. A ver... No voy a regresar, el tiro es ahorita. Ese es Paco. Es que, piensenlo, es comida. La comida de por sí es un negocio muy noble. Y en el caso de estas que tienen el reconocimiento de las redes sociales, no van a alcanzar, jefe. Pidan una orden con tres. A no ser que traigan dolores de este tipo, no lo entendería. Dolores de este tipo y se señala al codo. Miren, ¿cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? Cien pesitos. ¡Uy, una empanada de cien pesos! ¿Para qué no traes cien pesos? No, tres. Yo traigo cien pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco. ¡Ah, puto! ¡Ah, mira! ¡Sobre! ¡Ajá! ¡No lo quiero gastar en típetes! ¡Ah, no 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 lo quiero gastar en típetes! ¡Ah, todavía me ha salido! ¡Ah, hijo de tu pinche madre! ¡Soy a darme una vuelta ahora que me ha salido! ¡Hashtag no compran! ¡No apoyan al emprendedor mexicano! ¡Que Dios los bendiga! ¡Abrete, pendejo! ¡Es como el Dios los bendiga! ¡Es como el chinga tu madre de las señoras, ¿no? ¡Ah, que te vaya bien! ¡Que Dios te acompañe! ¡Pero la señora te lo dice! ¡Enójala! ¿Eh? ¿Qué pasó? Vete a bañar 100 pesos, mejor unos sabritones y una coca, ¿no? ¡Y te sobra, güey! ¡No, a ver, raza! Lo vamos a poner en contexto. En un lugar turístico es caro. O sea, en general, cuando vas a Mazatlán, a Quintana Roo, vete a la verga, güey, los precios. Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, todo lo que es la Riviera Maya, Yucatán, también, todo lo que es así zona turística y más de playa es muy caro y más aquí en México, ¿no? Pero... La neta, a lo que vi, eran tres empanadas por 100 pesos y no son empanadas rellenas de carne, pollo, lo que sea, pues están dos, tres. O sea, el precio está moderado al chile para esos lugares que son bien turísticos, la neta. Pero, pues, tampoco es comprar de a huevo, ¿sabes? Sí, no, no, el vato de... Ah, ¿no me vas a comprar? Te vas a ver bien pendejo. Espérate, güey. Y pendejo tú, mira. Te duele el codo, hijo de tu puta madre. Yo sí traigo 100 bolas. ¿Tú no, jodido? ¿Tú no, chico? Ay, espérate, güey. No, yo sí traigo. Ah, pues, sácalas. 100 pesos es equivalente a 5 dólares y medio, más o menos, para que tengan la conversión. Ah, como 5 dólares, más o menos. No mames, ni que incluya hotel. Él dice, no, no mames, se come. Es que es empanada, contrato de novia. No, no está atacada. No sé. No se me hace tan caro. Es que no se me hace tan caro. Ojo, yo no estoy criticando que sea caro, porque son tres empanadas en una zona turística. Y son... A ver, sí tiene un poquito de prestigio. Lo que se me hace un poco violento es que él dice... A ver, la comida es un negocio muy noble. Esta es la empanada, la que es buena. Quitan la empanada y no la ponen. Ya, pero si te fijaste que estaba hablando como ya... Como ya medio... Hasta tú como esa empanada, fíjate. La empanada que estaba ahí. ¡Oh! 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 Ya había ido, güey. Es que es lo malo estar todo el día en el sol, güey. ¡Oh, wow! A ver, es bien... Cuando vivía en México... Espérate, espérate. Dice, cuando vivía en México me daba lástima que la gente mayor de edad, vendiendo artesanías, me ofrecían sus productos y... Y quién cree que iba a pagar como con dos mil pesos y les compro un chingo de jueguitos de madera. ¡No, güey! Bueno, a ver, también hay gente que se aprovecha. No voy a... Eso no lo voy a negar. Hay gente que se aprovecha de los turistas y empiezan a vender cosas bien putamente caras. Eso tampoco es como... Ah, y por eso tampoco la gente no... No apoya esas economías porque eso es un pinche robo. Eso no se apoya. Eso es robar. O sea, mamón. Yo a una viejita que vendía como unos flanes, así de esos flanesitos con liga. ¿Sí los has visto? Con su cucharita así bien bonita. De esos que le dan una charola. Le compré un día toda la charola, güey. Fueron dos mil... Como tres mil pesos más o menos. Así bien bonitos. No más que no hay pedo porque pues eran billetes falsos. Entonces, no... Ah, lo vi. Una buena forma de desquitarte tus billetes. Sí, güey. O sea, todos ganamos. Ella... Ella... Bueno, sí. Es que yo no sabía cómo deshacerme de ellos si no me los aceptaban en el Oxxo. Entonces, se los di a la señora. ¡Bien culero! ¡Ejo! Me dijo de perra. ¡Qué imbécil! ¡Ah, che mamón! No, pues yo qué, güey. ¿Por qué no traes un plumón para checarlos? ¿Por qué no traes la maquinita, no? ¿Por qué no traes la luz ultravioleta para checarlos, no? ¡Ejo, mi culpa! El Paco así de... Es bien peligroso no comprar en esta playa, jefe. Una señora que atrás se accidentó con 17 palazos en la espalda por no comprar una orden de empanadas. Yo creo que usted tendría cuidado ahorita a la vuelta porque yo tengo muchos fans, ¿eh, puto? Ya, espérate, güey. Al mate. Ya era. Ay, tú me estás grabando y van a ver que no me compraste y te van a agarrar a vergasos. Yo no quisiera ser tú aquí saliendo. Así ya. Si no sales de aquí con una empanada, cuídate al chile. Sí, porque el área turística hay partes en las que no hay tanta seguridad. Aquí en Acapulco es zona caliente ahorita. Ten cuidado, ¿eh? Mira, yo no te estoy vendiendo empanadas. Yo te estoy vendiendo seguridad. Yo te estoy vendiendo una oportunidad de seguir a gusto en tus vacaciones. No, espérate, güey. Espérate, güey. Espérate. Eran billetes con cara de Juan Gabriel. Ándale. Piches billetes de los de Juan Gabriel, güey. Sí, pues, sí. O sea, de los de 50 bolas. Este video ha dejado todo tipo de reacciones en TikTok. Estos son algunos de los comentarios. Él sigue creyendo que porque se hizo viral, uno ya está obligado a comprarle. Tuvo su oportunidad de llegar lejos, pero se conformó. Ah, eso sí es cierto, ¿eh? O sea, el vato sí tuvo la oportunidad de vender cosas, no sé, seguros o casas. Y el pendejo se quedó vendiendo empanadas. Con todo respeto, ¿no? Pero, pues, a ver. Que la chingada. Mira, a lo mejor, a lo mejor este güey no le salieron bien los cálculos diciendo No, pues yo voy a hacer mi negocio, me va a salir bien chingón. Y voy a tener un chingo de cabrones trabajando para mí. Voy a tener mi empanadería, pero no. Sí, ándale. El único pendejo que está trabajando para él mismo es ese güey. Así que, pues, cabrón. Te salieron mal los números, sorry. Pero, pues, te mamaste. Sí, no, sí se pasó de pendejo, mi compadre. Aparte, a ver, es que cuando era chiquito, él se quedó en el viaje, ¿no? De cuando estaba chiquito, de cuando decían los turistas, oh, está bien bonito. Hola, George, it's pretty, it's so, it's bien bonito. ¿Me lo compras? Así lo que hay, la verdad. ¿Me lo compras, Jael? Yo quiero al niño, me lo voy a llevar, ándale, George, please. That's so free, Jess, please. It's so brownie. No, no. Ay, la verga. Pinche cochero. El sol ya no le hace nada. Try, ándale, George, please. Pero. George. Pero sí, se quedó con ese viaje. ¿Ustedes qué opinan, raza? Esto es el opinada. Vamos a escuchar sus comentarios en la sección de comentarios, porque si no, estaría muy raro. Ah, dice, Draconite, opinada. ¿Cuánto me vendes al licenciado pato? No te alcanza. Movistar. El Paco parece diablito de Pastorel. ¿Cómo que diablito de Pastorel? El de Eugenio Derbez, wey. Ah, chinga. Adrián, odiador de las personas de salero mínimo. Atentamente, Jessy. Ah, chinga. ¿Yo en qué momento dije el salero mínimo? ¿No? Ay, ¿tú crees que 100 pesos es un chingo? ¿Eso no es salero mínimo? Dice, perdón por llegar tan tarde. Muy mal, Joroshi. Ya se va a acabar el stream. De hecho, ya, ya. Esa fue la última nota. Espero que tengan sus opiniones. Pueden ser buenas o malas. Yo le mando un abrazo a mi compadre. Ojalá, si ves esto, pues dame una empanada a mí. Yo quiero, yo sí jalo. Yo sí te la compro, wey. Si un día voy a Acapulco, sí lo voy a buscar. Nada más que, como, sí está envejeciendo bien rápido. O sea, hace unos meses, hace unos dos, tres años sí se veía bien chiquito. Ahorita ya se ve bien jodido. ¿Guacha? Parece que tiene como cuarenta y tantos. Cuando yo vaya. A ver, a ver. También. No, espérate, espérate. Te estás haciendo de agua, mi compa. Él no vende imágenes, él vende empanadas. Ya viste, wey. No, de que está, me queda bien claro que imagen no vende. Porque está hijo de su puta madre. Feo como pinche pegarle a una señora. Pero. ¡Hola! No, no es cierto, no es cierto. No, sí está, está feo como, como que te agarre la patrulla meando. Pero mi compadre, guacha. Ese es lo malo de trabajar en el sol. Te digo, ahí, ahí como lo ves, tiene dieciséis. ¿Es verdad? Ya, ya bien jodido. Se ve bien puteado. ¡Suscríbete al canal!